La Selección Nacional de Fútbol cerró sus entrenamientos hoy por la mañana. Lo hizo en Guayaquil, Ecuador. Vamos con el informe del último entrenamiento con miras al partido de este día juez. Bolivia cumplió esta mañana su último entrenamiento antes de enfrentar a Ecuador. La principal novedad pasó por ver a un recuperado Jairo Quinteros, quien dejó atrás las molestias que sufrió en Santa Cruz. Otro jugador de la Selección Preolímpica con posibilidades de jugar mañana es Franz González. Pues representar a hacer a las selecciones lo más bonito que hay y con mucha ilusión de poder sacar buenos resultados en esta triple fecha. La práctica tuvo varios minutos con ejercicios recreativos. Algo importante para quitar la presión de encima, importa es un difícil partido. Es un grupo bastante comprometido, venimos trabajando bastante bien con el profe, con mucha ilusión de poder sacar puntos de estos resultados y volvernos a meter ahí. Bolivia presentará este jueves un equipo de experiencia y juventud. Y la potencia física de Mark Numbá lo pone también como una carta importante para el nonceno inicial. Nosotros nos veníamos preparando para eso y creo que tenemos las armas para poder sacar buenos resultados en esos partidos. Y esta noche, con una visita al estadio del Club Barcelona, La Verde pondrá punto final a sus preparativos para enfrentar a Ecuador por la eliminatoria sudamericana. Y para conocer más detalles del último entrenamiento de la Selección Nacional de Fútbol, entablamos contacto hasta Guayaquil con nuestro periodista Ramiro Sánchez. Ramiro, muy buenas tardes. ¿Cómo quedó definido el equipo para jugar frente a Ecuador mañana allá en Ecuador? Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Hace poco menos de una hora que la práctica de la Selección Boliviana de Fútbol culminó aquí en periodos del Guayaquil City Fútbol Club. Fue una sesión bastante interesante porque en una primera parte se trabajó solo con ejercicios recreativos para quitar la presión de encima y luego, algunos minutos, pero importantes, se vio una posibilidad ya de lo que sería el once no titular para mañana. Y justamente dentro de estas novedades, que no sorprenda si en el día del compromiso observamos a un Luis Aquim arrancando como titular o un Roberto Carlos Fernández, quienes al parecer son tomados en cuenta en la consideración de César Farias, situación que se va a definir esta noche ya cuando el técnico presente en la charla técnica el once elegido para mañana. Precisamente en la continuidad de la agenda de este día, en horas de la noche, la Selección Nacional va a reconocer el campo de juego del estadio de propiedad del Club Barcelona, escenario que va a cobijar la presentación de este jueves, con lo que le pondrá punto final a sus preparativos para el lance de mañana. La temperatura que se espera a la hora del encuentro será de 28 grados, mucha humedad, propias de una región costera, pero que tiene y respira esta prevescencia del fútbol con el retorno de su selección 24 años después. Es lo que les podemos comentar desde el estadio Cristian Benítez, donde acaba de concluir el entrenamiento de la Selección Boliviana de Fútbol. Seguimos con ustedes allí en Estudios Centrales. Buenas tardes, país.